Con el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Estudios Latinoamericanos y el tema, por tu supuesto, Venezuela en Crisis. Doctor Raúl Benítez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo no? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo percibir, cómo tomar lo que está aconteciendo en Venezuela, siempre haciendo la referencia de lo que pudiera suceder en México? Dicen que cuando ves las barbas de tu vecino remojar, pon las tuyas también a remojar, ¿no? Porque algunos ya las cortaron. ¿Cómo percibes tú la situación de Venezuela? ¿Nos podrías poner en contexto? Sí. Bueno, mira, Venezuela es el país de América Latina que en este momento vive la más profunda crisis de gobernabilidad. Y la crisis de gobernabilidad se debe a un largo gobierno bolivariano que lideró Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro después de la muerte de Hugo Chávez, donde se ha ido deteriorando mucho la capacidad del gobierno por tener comunicación con los ciudadanos. Ha habido políticas expropiatorias de toda la empresa privada. Ahora tiene en la mira el señor Nicolás Maduro a las panaderías, cosa que es una cosa vergonzosa para cualquier gobierno. Dice que van a meter en la cárcel a los panaderos que no abran y no produzcan pan. Y tiene la oposición, está permanentemente en las calles exigiendo el derecho a que tienen constitucionalmente para realizar un referéndum revocatorio de los poderes de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro está tratando de defenderse y haciendo tiempo para que esto llegue a enero para que así se pueda designar a su sustituto y no tenga que renunciar a él y hacerse el referéndum. Entonces es una pugna entre los opositores y el gobierno, pero que tiene al país en vilo con una tremenda incapacidad para gobernar ese país. Las similitudes de Venezuela con México, basada su economía en el petróleo, la riqueza, abundancia que tenían en cuanto a que los precios del barril de petróleo estaban por las nubes, 110 dólares por barril en su momento, hizo que tuvieran grandes dispendios, un derroche indiscriminado del dinero. México también lo ha vivido. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra actualmente Venezuela en todo esto que es la parte del petróleo y su economía? Bueno, mira, yo no tendría capacidad para decir que se parece Venezuela a México. México ha hecho unos esfuerzos muy grandes por despetrolizar la economía o los ingresos fiscales todavía son altos, pero la economía está despetrolizada, no al 100%, por supuesto. Pero Venezuela sí está dependiendo, casi todo el ingreso fiscal en el gasto de gobierno está dependiendo del petróleo y el petróleo bajo pone al gobierno en jaque por su falta de capacidad para dirigir el abasto de los alimentos del pueblo, etc. No son comparables las dos situaciones. Además, en Venezuela la orientación del gobierno es prosocialista, bolivarianista, se expropian empresas privadas, etc. Hay una crisis agrícola tremenda, se están comprando alimentos de forma desesperada en Colombia, tiene una deuda de alimentos muy grande, cosa que México no se asemeja a esta situación y tampoco en México hay un movimiento popular amplio que quiera pedir la destitución del presidente. Además, no hay el mismo mecanismo para revocar presidente. En México no existe la figura del referéndum. Por lo tanto, yo no veo las comparaciones con Venezuela y México. Tengamos en cuenta otra variable. Venezuela es el país que tiene más alta tasa de inflación en el mundo en este momento. Y la tasa de inflación mexicana es de las más bajas de América Latina, cosa que ese factor no es un factor que está afectando a la población ni el poder adquisitivo de la gente. Aquí se ha mantenido entre el 3.5 y 4.5 por ciento los índices de inflación. Se tienen reservas de 175 mil millones de dólares. Venezuela no tiene nada de eso, no tiene esas reservas con las que cuenta México. Pero se dice que Venezuela está al borde de un estallido social. ¿Por qué se dice todo esto? Bueno, está al borde de un estallido social porque la gente está desesperada. No tiene cómo comer. La moneda no vale nada. Se devalúa todos los días. No hay productores de alimentos. Han cerrado muchas fábricas de alimentos. Han cerrado ranchos enteros, granjas agrícolas, granjas pecuarias, etc. Entonces, hay una crisis social en todos los niveles, desde el nivel político hasta el nivel social, el nivel de alimentos básicos. Entonces, eso es lo que está al borde del enfrentamiento. Por eso el Vaticano ha decidido buscar una fórmula de mediación para que se pongan de acuerdo las dos partes en Venezuela, cosa muy difícil porque está tremendamente polarizada la situación, para que lleguen a un arreglo de ver cómo se resuelve esta crisis sin violencia. Lo único que no se ha dado en Venezuela en este momento es violencia generalizada. Ha habido, con datos de violencia, sobre todo cuando hay manifestaciones, pero no ha habido violencia generalizada. En ese sentido, Venezuela es un país pacífico en términos políticos, no es Colombia. En la visita de Nicolás Maduro al Papa Francisco, dicen que duró aproximadamente unos 30 minutos, ese pasado 24 de octubre. ¿Tú sientes de alguna manera que se fue a buscar el apoyo del Vaticano a fin de realizar un cambio terzo en Venezuela y no llegar a la confrontación? Nicolás Maduro fue a buscar apoyo del Vaticano, pero sabe que el Vaticano conoce perfectamente lo que está pasando en Venezuela, pues la red de la Iglesia Católica de Informantes tiene que ver con su red de despliegue de sacerdotes por todos los países, y fue a buscar el apoyo porque el Papa es una autoridad moral, sobre todo en América Latina. Pero aquí falta ver que el Papa logre convencer a las partes a que vayan logrando puntos de encuentro. Ya se liberaron unos presos políticos, pero pocos, como medida primera de parte del gobierno, y también ya se han cancelado algunas manifestaciones esperando las respuestas del gobierno. Pero todavía no se ha resuelto el tema fundamental. La sociedad civil, la mesa de la Unidad Democrática, la oposición, pide el referéndum re-revocatorio y el gobierno está dándole largas a la fecha del referéndum para que llegue a enero. Con la intermediación del Vaticano, ¿no se percibe ahí mismo en Venezuela que hay intervención de una fuerza extranjera para realizar los cambios? No, no hay forma de intervenir en Venezuela. Porque, por ejemplo, en México el hecho de que el Vaticano se pudiera pronunciar como lo han hecho en el caso de Venezuela, muchas veces se toma como algo negativo, ¿no? No, porque, bueno, cuando alguien es invitado a participar en algo, pues ya no es fuerza de intervención. En este caso, el presidente de Venezuela fue a invitar al Vaticano. Entonces ya no es intervención, es invitado a una fuerza externa, que es la Iglesia, que tiene mucha autoridad moral, y entonces es más bien una fuerza que ayuda a solucionar el problema. Y fuerza externa, pues obviamente el gobierno de Venezuela alude constantemente al de Estados Unidos como una fuerza de intervención, pero yo no la veo por ningún lado. Estados Unidos tiene poca capacidad de maniobra en Venezuela con la ingobernabilidad que hay y no le interesa tener más problemas en su agenda. Estados Unidos en este momento tiene un año sumergido en su debate interno político entre republicanos y demócratas, o para ponerle nombres y apellidos a las cosas, entre Hillary Clinton y Donald Trump. No está para meterse en otro país. Las repercusiones que tú pudieras tener los cambios en Venezuela hacia México, porque muchas veces los ciudadanos no percibimos que lo que sucede allí en las fronteras nos pudiera afectar. ¿De qué magnitud los estarías viendo tú? Bueno, en este momento no hay una afectación directa de lo que pasa en Venezuela a México, porque Venezuela todavía no tiene crisis de refugiados. La gente busca comida en Colombia, pero México está muy lejano para eso. No hay todavía expulsión, salida desesperada del territorio nacional. No se han detectado esos movimientos. La gente que ha buscado refugio es desde hace más de 15 años en la clase media venezolana que se ha dirigido básicamente a Miami. En Miami hay una colonia muy grande de venezolanos de clase media que sacaron su capital para protegerlo y viven allá y ya prácticamente están asimilados a Estados Unidos y difícilmente van a regresar a su país. Ya en Venezuela hay voces que se alzan para exigir la salida inmediata de Maduro. ¿Tú lo ves así? Sí, sí, sí. Yo no vería otra solución que Maduro reconozca sus incapacidades, su incapacidad para dirigir ese país, para administrar ese país y entonces entregue su figura a cambio de una apertura de un proceso que se abra con una elección, con un referéndum, con un cambio en la élite gobernante porque la situación de la población es desesperada. Y si Maduro ganó la última elección presidencial con muy poca diferencia prácticamente perdería cualquier tipo de referéndum con un amplio margen por su incapacidad. Maduro es un tipo muy incapaz. Es uno de los políticos latinoamericanos más deplorables en términos de incapaz para gobernar, corrupto, hablador, habla mucho y no hace nada, no puede ni siquiera organizar la distribución de alimentos básicos en su país. Eso lo hacen prácticamente todos los gobiernos y él no. Entonces eso ya es una vergüenza hasta como gobernante. Cualquier gobierno corrupto, no corrupto, democrático, autoritario, etcétera en América Latina tiene capacidad de distribuir los alimentos básicos entre la población, sobre todo los marginados. Esto es histórico en México, con empresas como la Conazupo en el pasado, en Brasil, en Chile, en Perú, en El Salvador, en Guatemala y en Venezuela ya no es posible eso por la incapacidad del señor Maduro. Es un inútil en el gobierno. ¿Esto estaría llevando entonces ya que se precipite el cambio de gobierno en Venezuela, de acuerdo a lo que nos estás diciendo? Yo creo que sí. Se está acelerando la posibilidad de la salida del presidente Maduro. Bueno, y en el aspecto de intercambio comercial de Venezuela-México, ¿qué tanto representa como para que tengamos una dimensión? Es muy bajo, es muy bajo el comercio entre México y Venezuela. De hecho, Hugo Chávez en su momento afectó a los capitales mexicanos, en particular afectó mucho hace aproximadamente 10 años a la empresa cementera Cemex, le cerró plantas, le tomó plantas, las ocupó, Cemex perdió mucho dinero en Venezuela. Sí, las nacionalizó, ¿no? Con esa circunstancia, todos los grandes empresarios mexicanos decidieron abandonar Venezuela y no meterse allí por toda la expropiación o nacionalización o confiscación del capital, en ese caso mexicano. Y lo mismo ha sucedido con bancos españoles, con empresas de Estados Unidos, con empresas de los propios venezolanos. Ahorita, por ejemplo, Maduro tiene focalizado el objetivo de querer meter a la cárcel al dueño de la empresa distribuidora de alimentos más importante de Venezuela, que es la empresa La Polar. Esto sería una cosa tremenda porque es la empresa que distribuye el poco alimento que hay disponible. Entonces, es un presidente completamente fuera de control y capaz, etcétera. O sea, está buscando quién se la paga, ¿no? Quién la resuelve, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues te agradezco muchísimo, Raúl Benítez, Manaut, el que nos hayas puesto en contexto con lo que está sucediendo en Venezuela, que es, sin lugar a dudas, un país hermano, aunque nos dices que la afectación en el ámbito económico por la poca relación que hay entre el intercambio de comercio de los dos países, México-Venezuela, pudiera afectarnos poco, pero ya tenemos un contexto sobre lo que está sucediendo ahí. ¿Y qué nos dices de Estados Unidos y de Norteamérica? Seis días ya para que se vengan esas elecciones. ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, yo veo esta elección muy parecida a la de noviembre del año 2000, cuando compitió el presidente Al Gore con el presidente George Bush, que fue una elección muy empatada, la diferencia era similar, y finalmente Al Gore obtuvo el triunfo en el voto popular. La mayoría de los americanos por 300 mil votos de diferencia apoyaron a Al Gore, pero la modalidad estadounidense a través de los colegios electorales estatales llevó al poder al presidente George W. Bush. Por lo tanto, cualquier situación es posible en este caso. Hillary aventaja a Trump por una diferencia muy mínima, y están en la carrera final por las elecciones, están participando todos los personajes posibles que pueden influir la tendencia de los votantes como el presidente Barack Obama, en este momento está en Florida, la esposa de Donald Trump. Todo el mundo está poniendo toda su energía en la campaña, porque es una campaña tremendamente polarizada y tremendamente empatada. Hoy en la mañana estaba leyendo preferencias del electorado norteamericano, decía que Donald Trump trae el 48% y Hillary Clinton un 45%, arriba prácticamente un 3% Donald Trump. En los medios, mediáticamente, se nos ha hecho ver un demonio, un diablo Trump, ¿no? ¿Realmente es así esta situación? Bueno, diablo sí, porque tiene una lengua muy larga, Donald Trump, y él ha, sobre todo a México, lo ha endiablado. O sea, ha sido muy agresivo contra México de una forma totalmente irracional. Entonces, en México, evidentemente, nosotros tenemos, pues, una animadversión a Trump por todo lo que él ha dicho, contra los migrantes, es un tipo racista, etc. Pero es un hecho que la población de Estados Unidos quiere un cambio, un sector muy importante, lo está respaldando, y están literalmente empatados. Esas encuestas que favorecen a Donald Trump están hechas por la cadena ABC y por la cadena Fox News, pero también hay otras encuentras que favorecen a Hillary Clinton. En síntesis, está empatado técnicamente la contienda, y tres o cuatro estados van a decidir si el Trump se va para un lado o para otro. Es por eso que todos están en este momento en el estado de Florida. Está muy peleado el estado de Ohio. Está el estado de Pensilvania también con una pelea tremenda. Está el estado de Arizona, son varios, pero Ohio y Florida son importantes porque tienen muchos votos electorales. Y en el caso de California, ¿no?, que es el que más aporta. Sí, creo que California ya está definido como un estado demócrata, ahí no hay competencia en este momento. Si estuviéramos en un punto deseable para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, ¿qué sería lo deseable? ¿Lo deseable es Hillary Clinton o Trump? Sí, Hillary Clinton sería deseable porque ella no está cuestionando el Tratado de Libre Comercio, y también tiene que ser muy sensible al tema de los migrantes. De hecho, hoy hizo un histórico discurso el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia de Hillary Clinton en español, y esto nunca se había dado en Estados Unidos. Entonces, Hillary sí sería una de las candidatas más amigables para México que Donald Trump. Bueno, pues hay que esperar, ¿no? Ya quedan seis días más para que podamos conocer el destino que va a tomar Estados Unidos de Norteamérica y obviamente por la cercanía a México. Doctor Raúl Benítez Manaut, te agradezco infinitamente tus comentarios y la información que nos has hecho el favor de dar. Como no, hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Es el del doctor Raúl Benítez Manaut, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos pone en perspectiva de lo que está sucediendo a nivel internacional. Dos puntos yo considero relevantes. ¿Por qué Venezuela? Venezuela es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. La situación para 2017-2018 en el mundo, sin lugar a dudas, va a tener mucho que ver con los productos que son generadores de energía. Y Venezuela, con su producción, puede equilibrar la balanza o llevarlas a un punto de quiebre, sin lugar a dudas. Estados Unidos de Norteamérica, aunque Hillary Clinton no se ha manifestado de manera abierta, pero sí ha planteado la revisión del Tratado de Libre Comercio. Dice que ya son prácticamente 30 años de estar este Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, y necesariamente tendrá que tenerse algunos ajustes. Ya tenemos en la línea a Laura.